¡Hola! Buenas a todos. Efectivamente, aquí seguimos y de aquí no nos vamos a mover. Dejarme... la he liado parda. Ahora. Gadol, ahí está. Y descubrimos el otro día que el poder del amor son... es mentira. Evidentemente el poder del amor no funciona. Decían que lo íbamos a derrotar con el poder del amor, pero era todo mentira. Y el juego... hasta el otro día estuve farmeando y farmeé un par de niveles más. Farmeé dos putos niveles más porque aparentemente el juego se tiene una mecánica estupenda. De que fallas más a los enemigos si tienes demasiado poco nivel. Lo cual me toca la moral muchísimo. Y tendríamos que farmear hasta el fin de los días. O sea que subí los dos niveles y he vuelto a intentar matar al puto jefe este y sí que es verdad que fallo menos. Pero es una mecánica que me revienta y que en mi opinión no debería existir. Pero es que es exagerado la cantidad de veces que fallaba al enemigo por no tener esos dos niveles de más. Y aún así, he intentado enfrentarme con él y no lo puedo vencer nunca jamás en la puta vida. Tendría que subir más niveles o algo. Ya no fallo tanto. Pero aún así me hace ataques de mierda que me matan de una. Y yo tendría que buscar nueva equipación y tendré que volverme a hacer la equipación de una. O farmear aquí hasta que me muera. Hasta que me pudra. Entonces, como descubrimos que el poder del amor es una ginepollez y no vale para nada. He recurrido al auténtico poder de que sí nos puedo confiar. No sé por qué estoy haciendo tiras. El poder de los chetos. Efectivamente. Soy total y absolutamente invencible. Que yo sepa. No lo he probado mucho. Pero supuestamente no me pueden matar. No me baja la puta vida. Me toca los huevos. Que me haga ataques que maten de una y que mis aliados sean tan descerebrados que se meten en medio de todas las movidas. Y no hacen nada más que morirse. Hasta voy a animar a la gente. Entonces. El poder del amor. Mentira. No nos ha valido de nada. El poder de los chetos. El poder de los chetos forex. Ya no sé por qué voy a llevar a la curandera a los combates. No te voy a mentir. Pero, Gadol. Ven aquí, hijo de perra. Madrita sea. He matado a estos pequeñines que no mato nunca. Para tocar los huevos nada más. No puedes matarme. Pégale todo lo que quieras al tanque. Pégame a mí. ¡Dios! Lo hemos intentado unas 4 o 5 veces. Me ha vuelto a matar como la serie de los cojones con ataques que se supone que no te debería andar ahí a tomar por culo de lejos. Y he dicho. Que te den por culo. No pienso farmear. No pienso farmear 3 horas más. En esta zona. Sí, mira. Esa es toda la vida que me vas a quitar. Que te lo has querido. Chicos. Poder de la amistad, cojones. Vamos a hacerlo. Que no lo hago nunca. Porque al fin y al cabo tengo que dejarme los puntos para revivir. Pero es que revivir ya no hace falta. Revivir es para los perdedores. Ataque en las canillas. Esto hubiera funcionado también, aparentemente. Y no te levantes. Y ya está. Imaginaos que he farmeado 5 horas más y me lo he pasado legalmente. Pero no tengo 5 horas más para farmear esto. O sea, este juego para hacer en live stream es terrible. Porque hay que farmear una cantidad de horas que no puede ser. Y por haber intentado pasarme el juego sin farmear una mierda. Y por eso es súper frustrante a veces. Digo. Hay que buscar una solución. O lo mando a tomar por culo. O utilizo el auténtico poder de los elegidos. El poder de los chetos. Criticarme si queréis. No pasa nada. No me importa. No me afecta. ¿Y seguís por qué? Porque estoy usando chetos. Y los chetos son la solución a todos los problemas. Siempre. Si hay algo que no soy suficientemente bueno para hacer. ¡Usar chetos! Y ya está. La solución a todos los problemas. Los chetos. Y ya está. Y no sé por qué utilizo el poder de quitarme media vida. Si ya no me va a afectar. Pero aún así no lo uso. Pero en live stream. El juego este no es para hacer live stream ni de coña. Mira. Me he quitado media vida. Porque voy sobrao. ¿Sabes qué? Eh. Presa. Me subió la barrera más de nivel 5. Y ahora mismo podría esquivar el ataque de láser lineal. Pero. ¿Para qué lo voy a esquivar? Si no me va a quitar. ¿Qué? Seguiré atacando. Y si lo yo tendría que haber usado más chetos. Lo único que me arrepiento es no haber usado más chetos. Porque podría quitarme cooldown a los ataques. Pero decidí no hacerlo. No sé por qué. Si ya total. Chetos ya están usados. Mira. No pueden matarme. O sea. Los chetos. Mira. Bala láser. Que esto me mata siempre. Jodete. Ya no puedes matarme. Me quedaré aquí. Haciendo el mono con mis amigos. Rain. Te aviso de que va a utilizar un ataque. Da vueltas para celebrarlo. Buen trabajo Rain. Me curaré. Fantástico. Sigamos a lo que digamos. Y el combate se va a volver súper aburrido. Me da igual. ¿Por qué? Porque estoy usando chetos. Y mira. No puede verme. Porque si no. Esto es súper frustrante del infierno. El desgraciado este no se moría nunca. Apenas le quitaba más de media vida. ¿Y ahora por qué no ha vuelto a respawnear a sus dos pequeñines? Nunca ha matado a los pequeñines porque los respawneaba siempre. Y esta vez no lo está respawneando. ¿Qué está pasando? A partir de ahora solamente escucharás chetos cuando hable. Y eso es bueno. Los chetos no son malos. Los chetos son buenos. Mira. Ataque chetos. Le faltaban tres niveles. Tres niveles son tres horas. El otro día para subir dos niveles estuvimos una hora. Después del live stream. Nos quedamos hasta las once y pico de la noche farmeando como estúpidos. O sea. Si me das a elegir. Uy. Dios que cagada. Si chetos o no chetos. Chetos. Le puede ganar esta 66. Le podía ganar. Pero. Era cosa del azar. Porque los aliados son tontos. O sea. Ya vemos a las cosas como son. Mis aliados tienen algún problema en la cabeza. Y de vez en cuando se ponen así. En lugar a hacer lo que tienen que hacer. Y mira un vídeo. Que nunca hubiéramos visto si no se fuera por los chetos. Este vídeo está patrocinado por los chetos. Y ya está. De vida infinita. El poder del amor. Eso. Es mentira. La tía robot está utilizando. Poder de los chetos. Y es evidente que no hay ninguna otra forma de ver el vídeo este si no es con chetos. Cualquiera que os diga lo contrario miente. Está usando el poder de los chetos. Como se llame. Eso. Fiora. Gracias. ¿O los chetos? Eran los chetos. ¿Lo veis? Está de acuerdo. Han usado los chetos para que se vuelva al lado de los buenos. Como se llame. Rain 2. No se llame. Perdóname. Shana. No triste ni por los chetos. No se llame. Hemos hackeado a como se llame los robots y ya está. Estoy tan feliz de verte. Va a morirse totalmente. Que los chetos son la clave. ¿Quién es Egil? El maestro de las llaves este. Se llame ahora. Se llame un nuevo mundo. 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 Pero algo terrible sucedió. Que el otro quería romper el ciclo de sufrimiento. ¿Qué ciclo? Solo me han hablado de que atacó una vez. Bionis a Mekonis. No ciclo. No le vais a devolver el arma. ¿Le hace un termo? Es un robot. No sé yo si. Eso va a ser bueno para los circuitos. Gadoll 2. ¿Y por qué me has vestido como un mamarracho? Entonces, ¿Fiora tiene el poder de desconvertir a los convertidos de la nueva forma en la que no se pueden desconvertir? Y más batallas pasan en otros sitios. ¿Y por qué se empezó? ¡Imposible! ¡Esta es una posición estratégica clave. ¡Nos habría abandonado! Quizás hay fuerzas escondidas en Mekonis. ¿Ustedes escondidas? ¿Puede ser? Vuelve, Shulk y los otros están en peligro. ¿Puedes darme el uso de un Havres? ¿Puedes darme de ellos? Tenemos chetos. Nos piensa traicionar ya. Uy, eso es malo. El vidente este nos tiene que traicionar en algún momento. O sea, tiene que ocurrir. ¿No? ¿No? ¡Fiora, Cruz Finada se ha aprendido una nueva arte! Eso parece estar muy cheto, ¿no? Eh, tal vez la utilice. ¿Qué es la peor que puede pasar? No es que me vayan a matar ni ha aparecido. ¡Fiora, quieres venir al equipo o usarla! Ya nos haces falta. No te quiero mentir. ¿Cómo es la nueva arte esta que tienes? Y vamos a subirla de nivel hasta niveles insospechados. Eh, Cruz Final o algo así, ¿no? Esto no es Sarla. O sea, Fiora. Cruz Final. Libera una gran onda expansiva. Suena bien. Etérica que aniquila al enemigo. Me gusta. Subamos lo de nivel. Eh, primero. Ahmmm. Por cierto, podría quitar los chetos después de los jefes, pero he pensado. ¿Para qué? O sea, total, ¿para qué? Si los chetos ya están usados una vez, ¿por qué no seguir usándolos todo el rato? Total. Simplemente es que no me maten. Va a ser todo igual, excepto la parte en la que me cago en la puta, mis aliados no me están curando, o me cago en Dios, no tengo el poder de la amistad para que me reivan. Ya está. Por lo demás va a ser todo igual. Claro que prácticamente eso es la mitad de todo el tiempo hasta ahora invertido en el juego. No os voy a mentir. No os voy a mentir. No. 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 Tú si eres Fiora. Deja de intentar engañarme. No. Este ataque no. Aunque no te he subido ninguna habilidad. Yo creo que nunca, ¿eh? No sé, un mal momento para empezar. Y así a lo mejor, además, como no voy a morir puedo vestir a la gente más de mamarracho. Son todo ventajas. El chat de Twitch no va. No será la primera vez. Ni la última. Aunque suele pasarme los domingos, no los sábados. Es un cambio, no os voy a decir que bienvenido, pero inesperado. Este apagón lo tengo hasta nivel 700 millones. Vamos a ponerlo. A montones. A ver si duerme la gente. Porque sí. Porque no he subido nunca de nivel a Fiora. He subido de nivel todas las habilidades de la gente hace muy poco tiempo. Y hasta aquí hemos llegado. No al máximo, pero casi. Subiría la gente. Pensaba que esto lo hice con todo el mundo. Pero es evidente que no. Da igual. Si no hay un rato de hacer esto, no es lo mismo. Ahora intentaré arreglar el chat. Dejarme un minuto. Que siga subiendo innecesariamente las habilidades al personal. Incluso doble filo. Y por personal que decía esta tía nada más, pero bueno. Por llevar en el equipo. Oye, quito a Rain, que Rain ha chupado muchísima cámara. Rain, tanques en este nuevo orden mundial que estamos desarrollando. Donde los chetos gobiernos no nos hacen falta. Pero queremos Rikis. No, mira, va a poner a Melia. Qué cojones, gente que lleva millones de años sin salir. Tú tienes la sabiduría de su vida, Melia. Qué más da. Voy a arreglar el chat. Y si manejo a Rikis. Eso sí que no se lo espera la gente. Ya está. Rikis. A partir de ahora se ha ascendido a protagonista. Todos estos cambios de personajes patrocinados por los chetos. Rikis. A por ellos. Copón. Creo que no lo he usado nunca. Adelante. A partir de ahora el peso argumental dependerá de ti. Ah, que ya habíamos cambiado de zona. Entiendo. Vale. Esto ha sido ridículo. Perdón. Volvamos para arriba. Ese cadáver me suena. Vale. Se parece todo un poco aquí en... La tierra del metal. Mudus está apurando de mi cuenta. Empezado por el chat. Ya iba siendo hora. O sea, todos sabíamos... Que el despertar de las máquinas iba a ser antes de 2016. Y ya se ha hecho oficial. Dios mío. Nunca había saltado con Rikis. Es una sensación nueva y confusa. Son yodas totalmente. Mira cómo salta. ¿Ah? 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 Ahora... Tendremos que llevar a Riki en todo momento. Y cuando no esté Riki... Alguien tendrá que estar preguntando... ¿Dónde está Riki? Y ya está. Míralo. Aquí no está Riki. Esto está mal hecho. Venea. ¿Dónde has estado? Egil. ¿Por qué vas tan cerca para destruir a Bionis? El tío... No. No. No es sobre salvaje a los muertos. Pienes en el viviente. Por favor, Egil. No... No quiero perderte. ¿Estás tan deshidratada por dar tu vida por esto? ¿Viva o muerte? No me cuento por los mismos. Los gritos agonizados de nuestros hermanos... ...resoundan dentro de mis oídos. Hasta que estén silenados. Estoy deshidratado por todo lo demás. Egil. Pero... La motivación de este tío todavía me parece un poco floja. Entonces... ...has finalmente llegado... ...hier de Monado. Egal. ¡No tengo cuidado por encima por dentro del senador! Lider de Monoghaniece. Eso soy. Por supuesto, este tío había nunca visto fuera de mi forehead. A tomar Answer. Pero incluso si yo... ...lo sea dernière... ...me pongas... Sí que puedo. Tengo chetos. No veo la broma. Nos compartimos el mismo mundo. Homs, Nopon y High Entia vivimos en armonía. ¿Por qué no los Machina también? Dígame, chico. ¿Tienes conocido con el concepto de la tactica de la salvación? Claro. Una estrategia militar en la que cortas las lineas de la entrega y salgas al enemigo. Entonces, ¿entendés que ese es el mejor método por el que asegurar la victoria? No tengo resentimiento o maldición por los pueblos de Bionis. Simplemente desplazando la energía de la Bionis. Desplazando al titán que robó a mi gente de sus vidas. No entiendo. Quizás necesitas poner las cosas más sencillas. Toda la vida en Bionis existe puramente para alimentar a su maestro. ¿Qué? Aether. El elemento base de todas las cosas que existen en este mundo. Mi cuerpo, tus cuerpos. ¿Tienes conocido que Aether es la base de ellos? Sí. Aether es poder. Tú eres la fuente de ese poder. Toda la vida que está nacida de la Bionis mora y se regresa a la Bionis. Sin embargo, la Bionis se alimenta en Aether que los que regresan a la Bionis. Y una mudanza a Bionis está descartada por... Y una mudanza a la Bionis mora y se regresa a la Bionis mora y se regresa a la Bionis mora y se regresa a la Bionis. Sigo sin entender la motivación del tío este. Y sin embargo, usáis chetos. Y los chetos. Y los chetos. Te demostraré quién manda en este mundo. Efectivamente, los chetos. ¡Ataque chetos! De repente un tío de nivel 70. ¡Wow! Esto hubiera sido frustrante de cojones. Porque no hay ningún enemigo para subir de nivel antes de esto. Vale, no le quito vida porque creo que mi... Creo que a lo mejor el guerrero que estoy utilizando no tiene arma anti-Mekon. O sea, maravilloso. Nada va a salir mal de esto. Espero que no sea el típico que... Espero que haya que quitarle cierta cantidad de vida. A ver si yo no voy a ser quien se la va a quitar. Pero voy a ser adorable en el proceso, tal vez. Ahora, como este sea el típico combate que hay que morir para que la historia avance... Tenemos un problema. Pues mira, van a matar a esta. Me pregunto qué pasará si matan a un enemigo de un solo ataque. A un aliado de un solo ataque. ¿Lo matarán del todo o los chetos prevalecerán? ¿Lo de muerte de un golpe prevalecerá? ¿O los chetos? ¿Solo son misiles 4? Los chetos prevalecen. Se te pasa por dudar de los chetos. Maldito. Oh, mierda, mando el mío. ¿Juegas una Black Chronicles X? No. Honestamente, no es un buen juego para hacer stream de él. No sé si habrá cambiado mucho el X, pero este no lo es. Definitivamente. Y la Wii U no tiene chetos que yo sepa. Solo jugaré cuando los chetos me permitan jugarlo. No. No lo voy a jugar. ¿Echa de Twitch roto otra vez? No, no. Esta vez no. He leído un mes a cantico. Perdón. Pero yo seguiré pegándole como el que le pega a la pared. Totalmente porque sí, pero le haré estado alterado. Las otras quitan vida, o sea que eso es bueno, tal vez. Le haré estado alterado hasta que se muera. Pero nivel 70 con otro nivel 68 antes hubiera vuelto a fallar. Hubiera vuelto a fallar un montonaco de ataques contra este enemigo. Lo cual hubiera sido peor todavía. Y sus ataques parece que muchas veces me matan de uno, aunque son solamente nivel 4. La barrera la podría haber utilizado. Me parece que este tío pita un cojón de vida. Hubiera sido frustrante de narices. Y sin embargo puedo ser Ricky y animar a como se llame el robot Ziora. Y seguir haciendo el indecil. Sin ningún tipo de consecuencia por ello. Voy a matar a vosotros, me aburres. Y estos no tienen fijación. Lo bueno es que estos no te distraen del jefe. Lo único. ¿Qué ha pasado? Creo que se han suicidado. No soportan el poder de Ricky y Martín. Oh no, me va a matar. Misiles 4. Estupendo guau. Cinco veces. La barrera no haría nada contra eso. ¡Fiora! Haz esto, por ejemplo. Sin motivo aparente. Simplemente hazlo. Espero que no haya que matarlo del todo porque tendría que haber cogido gente con más ataque. Creo que si este no es el jefe final, lo cual es bastante probable. No están ni montados en su robot. Cambiaré a alguien con más ataque, tal vez de un band. Que ha tenido poco tiempo en pantalla y tenemos que verle sin camiseta más. Anda, mira, gente de esta que sí que te distrae. Creo que me distraen. No, ¿por qué no? Necesitaría haberle puesto a este tipo de no es un puñetro al Mankinecon. Esto es tristísimo. He guilé más simple de vencer que Gadol, pero depende del nivel con el que se hayáis enfrentado a él. Porque se hayáis enfrentado con más nivel, pero si no, fallaría la mitad de los ataques yo. Creo que me están haciendo cosas que deberían matarme. Poder de la vista, copón. Ataque sangrado. Lo he desangrado, con eso no vale. Tengo para derribar... Oh, mira, sí, para atar en los huevos. Fantástico, buen trabajo, Melia. Nada es imposible de esquivar en este juego. Díselo al ataque este de los cojones desde el cielo, macho. Porque me alejé todo lo que podía. Y no. Lo esquivé una vez, no me sabe cómo. Pero ya. ¿Qué coño me está atacando siquiera? Hola, ¿qué eres tú? Ey, ¿cómo te va? Wow, ¿y en serio esta pelea se supone que es más fácil que el alegado? O sea, yo creo que este tío da miedo y tal. O sea, la serie de blindaje, como se llame, 32X. Creo que me voy a seguir centrando en el otro. Porque esto es como pegarle a una pared. Sí, bueno, todo es como pegarle a una pared. No tengo un arma antiné, con lo cual es un poquito desafortunado solamente. Nada que los chetos no puedan solucionar, pero... O sea, me está sacando aquí un montón de cosas. A lo mejor si no voy a por ellas, no me saca al loco este gigante. Ah, necesito poder usar ataques. Solo uno de vida. Ni siquiera. Ataque 1. Buen trabajo. Ataque 2. Oye, centraos en Eggie, por cierto. Que estéis ahí haciendo cosas que no deberíais. Que sois la que quitais vida vosotras. Yo soy la mascota del equipo y sigo para dar ánimos. Ataque ánimos. Y a lo mejor intentad robarle. Rápido. Seguir mi iniciativa. Ataque en equipo. Hay gemas. Si os gustan tanto las gemas, casaos con ellas. Yo no tengo nada en contra de las gemas. Solo que me dan alergia. Es lo único. ¿Quién quiere gemas teniendo chetos? Algún día pegarás la patada. Creo que no voy a poder derribar a Eggie. Creo que es inmune por algún motivo a derribarle. Por eso os falla todas las veces la patada. Pero bueno. Hay que hacerme la cura. No sé si el vídeo se está viendo bien. Pero por ejemplo la castra me está diciendo cosas que no son buenas. Tengo un pequeño falto. No sé si debería hacer una pausa o algo. Ya veremos. Pero algo no le está sentando bien. Ah mira. Ahora tengo pegada. Soy de blindaje. A lo mejor no me puedo quitar más vida de la que le he quitado al tío este. Que tiene ya un cuarto de la vida aproximadamente. De 1 en 1 le quitaremos vida al tío este. Y luego me cambiaré el arma. Por Dios. Tú, Eggie. Muere. Estoy quitando vida siquiera. Tienes que invocar algo más. No, creo que sí que lo podemos matar. A ver, matar al generalísimo este del bando de los robots. Así o tal cual. No sé si es bueno. Ataque normalito. De 1 de vida. Aunque me pierde aquí todo el día. Ataque Ricky. No. Ah, el tío invoca. Crea a los robots así sobre la marcha. Es la tarde que hace. Ah, el tío está salteado. Pero claro, esto no aporta demasiado. Y a seguridad. Duérmete un rato. Bueno, estás salteado. Ricky, literalmente en esta pelea es lo más inútil que te puedes encontrar. Salvo al desangrado. Bueno, congelación también. Pero vamos, a todas las cosas que me dieron la pena. Le da bastante igual. Ánimos en general. Muérete ya cansado. Estás quemado y desangrado. Aunque eres un robot, no sé cómo lo de desangrar funciona. Pero bueno. Eso ha sido lo que ocurrió definitivamente. Los chetos. Todos lo saben. Efectivamente, los chetos. Y el poder de ir descamisado. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Y qué te llamas, Venea? ¿Tú podrías desangrar con los de Bionis y atacar a mí? ¿Tú has desangrado su derecho a existir? Quizás. Quizás. Si eso es mi suerte, me acepto, hermano. Como puede cualquier de los villagos. Así que los pequeños de los que me han detenido ahora me detenido. Interesante. Egil, lo que queríamos era vivir con ti en paz, nada más que eso. No hay nada. Nunca habrá paz hasta que el Bionis se destruyó. ¡Brother! Tu arma... no se salió tan profundo. ¿Qué es el Bionis? El Golden Mekon. Permítame de me disculpar por llamarte a ti a Bugs. Te provees que eres un atleta de valor, después de todo. No me voy a tener que enfrentar a esto ahora Sí me voy a tener que enfrentar a esto ahora Y no me han dejado cambiar de equipo ¡Qué bien! ¡Bien, Ricky, bien! Creo que has encontrado un rival digno De ti ahora mismo Con un puto arma que no ataca a los Mekon Creo que no ha sido la mejor decisión a lo mejor Que he tomado en mi carrera profesional Creo que hay cosas que definitivamente se podrían haber mejorado Como por ejemplo llevar a Ricky En este puto combate Y luego no me han dejado cambiarlo ¿Puedes tener alguna escena de vídeo a mitad del combate o algo? Pues no nos podemos morir aquí ¿Estoy en la parte final del juego? Literalmente Gadol me desbloquea la parte final del juego ¿No es muy apresurado todo esto? No puede ser ¿Hay algo más? ¿No? No va al chat de Twitch otra vez ¡Maravilloso! ¿Hay algo que vaya a funcionar hoy? ¿Puedo salirme del combate de alguna forma? Tengo que matarlo Wow, ¿en serio? Aunque estuviera con gente que le quita vida Tiene un montón de vida ¿Cómo puedo reiniciar? La única forma que puedo reiniciar Es quitándolo del todo Ahora toma por culo ¡Gracias!